¡Suscríbete! 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 No sé si hablamos de distintos idiomas o... Porque yo soy rumana, ustedes son ecuatorianos, pero... Yo pensaba que esto lo iban a robar a ustedes, ¿no? No sabía que yo tenía que invitarlos Yo no traigo plata Pablo, acaba de surgir un inconveniente ¿Cuánto lees? ¿Cuánto lees? Me duele, mi alma me duele No, no, no creo que sea capaz de hacerme... Me quedé chida, mira Mi único dinero, ¿qué que me quedan? Los chiques de las compras, nada más Sonrío por no llorar, porque en verdad eso me duele Me duele mucho Mi último plata Mi único dinero que tenía guardado, digo... Mira, te cuento, yo a mi país nos encanta la música latina Hace un concurso ahí de música latina Y me acuerdo que yo era súper chiquita Y tenía unos nueve, ocho años Y era la única, la única, la única que sabía bailar reggaetón Te voy a enseñar que uno europea no... Por ser europea no se diga que no sabe bailar, ¿no? Con la sangre llevo... Llevo ahí el ritmo latino Ahora sí vamos al reto, estamos preparados para ir al reto Ya estamos de camino, ahí están los chicos esperándonos Ya por fin comenzamos el reto de vender los pastelitos La 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 la, la 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 la, la 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 Compren esos pastelitos A 50 centavos, compren esos pastelitos Es merengue no merengue... Es merengue no merengue... Es merengue no merengue, es merengue costal sin merengue... Parcelé a 50 centavos Baratito baratito.... Acérquense acérquense... bachelor... Comp surely caen al extraordina Queremos agradecer al público que nos apoyó por todo esto porque sin ellos nunca hubiéramos acabado Así que muchas gracias chicos y esto es... ¡Combate! Le voy a preparar algo así Yo algo de lo poco que yo tengo aquí voy a intentar hacer algo bueno Es súper importante saber cocinar porque nunca sabes cuando te toca vivir solo y lo mejor es cuando tienes las ganas de querer cocinar y es cuando la comida te sale riquísimo Bueno chicos, ya está listo el almuerzo espero que les guste Tiene buena pinta, ahora hay que ver el sabor si le gusta o no Ahora que ya acabamos de almorzar estamos listos, vamos de camino al cumpleaños de Martita para darle y sacarle esa sonrisa que ella necesita ahora que nos va a dormir Bueno, aquí ya le compré una tortita a Martita Hola 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 mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás feliz de que he ido a verte? Sí 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 Porque el día de hoy es mi cumpleaños y se les contaba en una vaina de la hospital ¡Qué bonito! ¿Y cuántos años cumples, Martita? 31 Cuéntame Martita, ¿te gusta combate? ¿Te gusta ver combate? Sí ¿Qué es lo más que te gusta? Ya les explico después en esos juegos de combate ¿Te gustan los juegos de combate? Sí ¿Qué más te gusta ver combate? ¿Qué chico o qué chica más te gusta ver combate, Martita? Jorge Heredia Jorge Heredia Sí ¿Te encanta, Jorge Heredia? Sí No, no le voy a decir nada, tranquila Le mando un saludo a mi amigo de Jorge Heredia y que quiere conocerlo en persona Bueno, queridos televidentes, queridos fans esto fue todo para el día de hoy aquí está acabando mi tarde comenzamos la mañana con Peña Derecho pudimos hacer algunas cositas que yo hago en todo el día no siempre hago lo mismo me la pasé súper bien me sentí súper satisfecha hoy solo hice cosas positivas que realmente me encantaron y hoy que remato con esto con el cumpleaños de Martita que me siento más que alegre una felicidad interna impresionante ver sacar la sonrisa de las demás personas de aquí nos vamos al canal y lo último que queda es combate y ya casita a dormir muchas gracias por compartir un poquito conmigo gracias a la producción por estar detrás de mí y aguantarme todo el día este fue mi día un día en la vida de Oana espero que le haya gustado alza la mano si me gusta combate alza la mano si no va a te van a alza la mano si me gusta combate alza la mano si no va a te van a tira si usted está esta no fuera combate y y y ¡Gol!